En pasados días, la Administración Municipal hizo la entrega de las cinco calles que fueron pavimentadas con parte de los recursos de la Fiesta del Maíz del año 2022. Entre las cuadras pavimentadas está la calle 5 entre carreras 6 y 4, por donde se encuentra la sede de Aso Comunal. En una constitución de una capa de rodadura de 20 centímetros en concreto rígido, es un concreto de buena resistencia, de alta calidad, que ha tenido diferentes aspectos y diferentes condiciones específicas que se han tomado las correcciones requeridas y que hoy se le da entrega a la comunidad de estas dos cuadras que quedan en el sector de Aso Comunal. Pero además también se entrega la carrera 9, se entrega la calle 11 del Caney, que es la calle del Caney, la carrera 11 entre 2 y 3, que es la calle que va directo a la Escombrera. Y son calles que cumplen una función importante, como todas las que hemos intervenido, para darle un mejor uso y una mejor movilidad a toda la infraestructura del municipio. Aseguró el ingeniero Luis Senado que además de las cinco calles que se realizó la entrega en pasados días, en total serán 25 las cuadras pavimentadas en diferentes proyectos. Hoy estamos pavimentando con el personal propio la calle 4, entre la 4 y la 3, estamos pavimentando la carrera 4, en la parte de atrás. En estos momentos estamos desarrollando la finalización de la pavimentación de la carrera 4, entre calle 4 y calle 3, con el objetivo de realizar esta entrega también lo más pronto posible. Esto está pavimentando con estilo de mixer. Además hemos venido adelantando ya la finalización y el cierre de varios puntos en diferentes aspectos del proyecto. Entonces hoy la Secretaría de Infraestructura y la Administración en cabeza del doctor Edwin entrega al centro poblado, al municipio, este proyecto de cinco calles que estamos entregándole en la zona de la zona comunal, que es una zona de alto impacto para nosotros, es el punto donde se reúnen los presidentes de acción comunal, donde se reúnen los comunales, donde se había hecho ya la reposición de alcantarillado, que nos permitió hoy tener esta entrega de proyectos. Por otra parte, informó que, no obstante se tuvo que realizar algunas correcciones a la obra, las calles se entregaron en el tiempo estipulado. Se entregó inclusive un poco antes, sino que pues obviamente en el tiempo que ellos tenían, tenían que tomar correcciones, hacer el recibo, igual había que revisar algunos puntos que aún estaban terminando de pintura, que es en especial la calle El Caney, pero todo se entregó en los tiempos estipulados, se entregó de manera rápida, se entregó de manera oportuna. La comunidad, como siempre, es lavedora y es la que más nos participa en la construcción de esto. Es muy interesante ver que las comunidades se concentran en cerrar las calles ellos mismos, en cuidar que no abusen los camiones, en aportarnos agua, en estar pendiente, en darle limón a los trabajadores. Entonces es algo que agradecemos mucho y además reiterar la gratitud que tenemos con toda la Junta de Acción Comunal. Finalmente aseguró el funcionario que las cinco calles ya se encuentran habilitadas para el tránsito de peatones y vehículos.